Este elegante hotel de diseño se encuentra en el centro de Barcelona, a menos de 10 minutos a pie de la Plaza Catalunia. Ofrece habitaciones sofisticadas con conexión wifi gratuita y iPad previa petición. Las habitaciones del Petite Palace Museum disponen de baño moderno, con ducha de hidromasaje y secador de pelo. El Petite Palace cuenta con bicicletas de uso gratuito, sujetas a disponibilidad. Si lo desea, se organizan visitas en autobús. Está a 200 metros del exclusivo Paseo de Gracia, donde encontrará gran variedad de tiendas, restaurantes y bares. Todas las mañanas se sirve un desayuno bufete en el restaurante del hotel. También hay un bar que prepara cócteles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!